Hoy en Saima Conseja nos hacemos una simple pregunta, ¿será nuestra vieja batería apta para la inducción? ¿Para nuestra nueva inducción? Muy sencillo, un truco, un imán y si se pega, bravo, estamos de suerte, nuestra vieja batería es apta para la inducción. Si tenemos que comprar una batería, hoy en día cualquier batería del mercado prácticamente es apta para, fijaros, radiante, gas, inducción y vitrocerámica. Con estos símbolos y nuestro imán hemos triunfado. Si estás pensando en hacer una reforma, en Saima tenemos soluciones para todos tus problemas. Porque contamos con una amplia experiencia y personal cualificado para reformar cocinas y baños. Nuestro equipo especializado en diseño creará el ambiente que estás buscando, como este ambiente cálido o unas líneas minimalistas. Nos adaptamos a tus medidas y necesidades, creando ambientes y espacios únicos según tu personalidad y preferencias. Trae tu proyecto y te asesoraremos sin compromiso. Nos encontrarás en el 92 de la Vinguda de Sardañola, con parking gratuito para nuestros clientes.